Que yo me pongo activo Cuando llamas con mi romillo Cuando llamas con mi romillo Cuando llamas con mi romillo Vamos a continuar ahora con este Dembow de Padres Y recibimos desde Los Praditos A la pareja llamada Cero Bulto Llegó el rey del pironeo, niño Mami, suerte a ese tipo en banda Siempre te pega el cuerno Siempre te mete el cuerno Ay, 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 ay Herrera Music Ay, 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 ay Ay, 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 ay Wow, fuerte el aplauso para Cero Bulto Dios mío, qué habilidad, qué habilidad Me gustaría que me facilitaran con el micrófono Para conversar con este padre ejemplar Que es capaz de hacer muchos movimientos Hay que yo ni pensarlo siquiera Papá, bienvenido a lo que hay Bien, sabe Bien, esto es los anuncios 9-11 Bien ahí Papá, pero cómo usted tiene esa habilidad Qué tiempo ya lleva usted bailando Eso es break, eso es hip hop ¿Cómo es eso? Eso es talento de barrio Talento de barrio, humildemente Talento de barrio Esto es un trabajo Que esta planta sabe Porque yo soy De los que grabaron en Vivarap Rap 89 Cuando esto era de Juan Luis Guerra O sea, que usted viene desde el 89 Bailando, cantando Y más para atrás Bueno, pues perfecto ¿Es su hijo realmente? Es mi hijo Porque está aprendiendo de su padre Ah, pero muy bien Muy bien Ana Carmen León ¿Qué te pareció este papacito? Toma ahí tu micrófono entonces Habla por aquí, ven Ven No, gracias Ya me lo dieron A mí me encantó Además de que la actitud Del padre aquí Feliz día, por cierto Es extraordinaria De verdad No hay impedimento en esta vida Para lograr lo que quiere uno Me gustaría que antes de irse Antes de irse Perdóname Ana Carmen Le pongamos otra vez La música de él Para que haga un solito ahí Algo pequeñito Que me gustó Él solo Sin el alfa Él sin el alfa Sí, él solo Con la música nuevamente Atención, atención Llegó el rey del pironeo Niño Muy bien Mami, suerte ese tipo en banda Siempre te pega cuernos Siempre te mete el cuerno No va pa' ti Herrera Music Ay, 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 ay Bravo Bárbaro, bárbaro Otro aplauso nuevamente Cero mucho Hoy es que yo me pongo activo Cuando ya me bebo mi romillo ¿Cuándo llamas? ¿Cuándo llamas? ¿Cuándo llamas?